...a continuación porque luego de una intensa persecución que se prolongó casi por 15 minutos, la Policía Nacional pudo detener a los miembros de la banda criminal, los injertos de Reynoso. Ellos se encontraban a punto de realizar un atraco a una casa de apuestas ubicada entre las avenidas Universitaria y Angélica Gamarra, en el distrito de San Martín de Porres. Pero lo más resaltante son las armas que poseían para cometer sus atracos. No solamente habían pistolas y revólveres, sino también un arma de guerra. Atención, un arma de guerra que fue hallada en el vehículo en el cual se transportaban estos sujetos. El general Angulo de la región policial Lima confirmó en conferencia a los medios de comunicación que fueron los mismos delincuentes los que confesaron la estrategia para realizar el robo. Ellos han sido encontrados justamente cuando iban a atacar un negocio del rubro de las apuestas, un centro comercial, una casa comercial. Sin embargo, la Policía Nacional ya mantenía la información, la inteligencia policial, tenía el dato de que ellos, una banda, tenía este armamento que pudieron ver acá. Es un arma muy peligrosa y que esta arma estaba en manos de estos criminales para cometer asaltos. Es por ello que hoy día este equipo ha intervenido rápidamente y los ha podido capturar y se han encantado estas tres armas de fuego.